Esta noche a conversar junto a mí, me gusta saludarlos, me gusta saber las opiniones que tienen ustedes porque cada una de nuestras voces cuentan en todos los aspectos, no solamente político porque a veces la gente cree que todo lo reducimos a política, pero en realidad no es así Buenas noches y bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes Para mí es un gusto enorme poder dedicarles un poquito de mi tiempo a ustedes, mis estimados amigos de Facebook Saludos a las personas que me están comentando ahí, los que están viniendo, Doña Jenny Bendiciones, saludos a Don Marvin, un abrazo enorme Don Marvin, gracias siempre por estar por acá Ahí está, dice, estoy llegando a trabajar, me quedé dos horas tarde, wow Imagínense, aquí ya son las 7 y media, o sea, quiere decir que hice unas horas extra Pero bueno, ánimo, fuerza, ahí está mi hermana, dice Campecha, mi hermana Yasmina, por ahí está también Aquí está Marvin Ocon, hasta Managua, Nicaragua Un saludo muy especial a todos ustedes, dice Marvin, te amo Yo también a vos, a todos ustedes, este, este, este es mi compromiso, tratar de estar con ustedes acá Dice Elvin, Elvin, un abrazo enorme, que gusto tenerlo entre mis amistades Saludos, dice, Don Enoch, buenas noches, Don Enoch, mi hermano Somos hermanos, tenemos el mismo apellido Solo soy hermana de, de, de madre Anthony, ahí está mi hermano, bendiciones, Anthony Ismael Sánchez, dice, hola, saludos, mi amor, te amo Yo también, yo también Otto Morán, bendiciones, saludos, hola, Anthony Dice, Doña Jenny, si se escucha bien Dice Doña Rosaura, luces maravillosas, muchísimas gracias, buenas noches La verdad es que, buenas noches, dice, compartir contigo, se escucha muy bien Saludos, mi amor, dice Alex Murillo Saludos, Alex, Leo, por aquí está también Dice, oh, dice que se ve un poco mal Cuénteme, ¿cómo está? ¿Qué tal está? Ahí está mi hermano Max también Jessica, desde Ginoteca, wow, hasta Ginoteca, un saludo muy especial Jessica, bendiciones hasta Ginoteca, estas tierras norteñas Que, uf, tan exquisito estar allá ahorita Cómo está el clima Doña Margarita, dice, hermosa, Dios te bendiga siempre Un beso para usted, mi bonita, como le digo yo Saludos, Leo, gracias por cada uno de sus comentarios La verdad que me llena muchísimo de gusto O sea, ¿quién diría que un simple mensaje, un simple comentario Le llena a uno de energía La vida, este, porque no siempre estamos en lo alto A veces subimos y bajamos, tenemos altas y bajas Estoy hablando, pues, de las situaciones que uno atraviesa Pero lo importante es saber que hay muchos motivos para sonreír Para seguir en pie, para seguirle pidiendo a Dios más que todo Fortalezas Nosotros nos hemos convertido en estas voces Nadie nos eligió Nadie nos eligió Nosotros lo elegimos Nosotros decidimos que no íbamos a callar Ante el dolor de nuestro pueblo Así que aquí estamos Buenas noches a cada uno de ustedes Gracias por cada uno de sus comentarios César, que está llegando Gracias a las personas, cada uno de ustedes Pues, la intención es Ser la memoria Ser la memoria No olvidar ni a nuestros hermanos presos políticos Que son más de 122 Sí, más de 122 Y tampoco a nuestros hermanos asesinados Porque vean, a veces reducimos el número a 122 hermanos presos políticos Pero en realidad Las personas que sufren son más Porque detrás de cada uno de los presos Ahí están las familias Familias que están sufriendo muchísimo Buenas noches, doña Connie Y por ahí la vi Gracias por llegar Bendiciones, un abrazo Sí, y la verdad que el dolor para las familias Que tienen hermanos presos políticos De diferentes lugares del país Es difícil Esa situación que viven ellos como familiares Porque estar llegando a dejarles comida Estarlos visitando Estar pendientes de ellos Estar preocupados A veces ni se duerme bien Pensando Ah, lo estarán torturando en este momento Y o sea, yo sé lo que es vivir eso Es bastante cruel Bastante duro Pero nosotros como ciudadanos Normal Que no podemos ser indiferentes Que podemos hacer nosotros Perfectamente nos podemos solidarizar Con estas personas De qué manera podemos apoyar Quizás económicamente Con granos básicos Decirle Ey, tome Llévemele a su hijo Presos políticos Llévele esta comidita O apóyense usted Porque muchos de ellos Son las cabezas de hogar Este Y para ellos Parece Bastante complejo Que esas cabezas de hogar Han sido Este Secuestrados Entonces Están sin Quedaron sin 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 estas personas Que eran los que les proveían Alimentos Que hoy se encuentran secuestrados De parte de la dictadura criminal Sandinista Que nos ha tocado vivir Nunca lo esperamos Nunca lo deseamos Quizás Generaciones anteriores Por ejemplo Las personas que vivieron La situación dura Y cruel De los ochentas Muchos se exiliaron Y pensaron Que todo iba a ser distinto Y tristemente A cuarenta años después Nos tocó Repetir la misma historia Es duro Es increíble Dios permita Que no Nuestros hijos Nuestros nietos No vuelvan a repetir La situación Que hemos vivido Como nicaragüenses Don Otto Morán Bendiciones a usted Así es Mayrita Viva Nuestro estudiante Viva la U-Poli Hasta los Para los presos políticos Libertad Dice Así es No debemos de olvidar A cada uno de esos chavalos Que con gran valentía Se enfrentaron Ante Estados Narcotraficantes Dictadores Que No se medían las manos Para asesinar A nuestros jóvenes Para herirlos Recuerde Fueron más de nueve Estudiantes Que perdieron su vista Debido a los disparos En los ojos O sea Disparos certeros No nos olvidemos De ellos ¿Dónde están Esos chavalos? Si usted tiene el alcance Apóyelo Con una palabra Apóyelo En lo que tenga Su alcance Eduardo Bendiciones Buenas noches Saludos Desde California Hasta California Un caluroso Salud Un abrazo enorme Doña Connie Gracias por su cariño Mi cariño y estima A usted también Dice Hamilton No hay que perder el ánimo Si la Si y la lucha Tenemos que Seguir No No los políticos Corruptos Dice No perdamos la fe Y el objetivo principal De la lucha Si ánimos Seremos libres De la dictadura Así es Siempre hay que mantenernos Este positivo Y no es que nos estemos Alentando Porque hemos perdido Algo Quizás Vean Veamos con nuestros Simples ojos Que muchas cosas No están sucediendo Como quisiéramos Porque por ejemplo En abril Al ver tanto dolor Y tanto luto De nuestro pueblo Hubiéramos deseado Que ya se murieran Los encarcelaran A estos Asesinos criminales Tanto Los dictadores Daniel Ortega Rosario Murillo Como sus brazos armados Que son El ejército Criminal sandinista Y la policía La guardia uniformada Asesina Deseábamos que ellos Sean enjuiciados Que sean encarcelados Y que todo el peso De la ley Les caiga Pero sigamos Este teniendo Esa esperanza Esa fe Más que todo Hoy leía Hoy leía Un post Bien bonito Y me gustó Y me lo quedé Dice No busquemos La unidad Seamos Esa unidad A mí poco Muy poco Me gusta hablar De esta palabra Porque a veces Cuando usted Recalca Y recalca Tanto en una palabra Más bien Es lo peor Lo que menos Se da Porque hemos hablado Tanto de eso Los problemas Más que todo Nuestro problema Lo hemos hablado Anteriormente Es cultural ¿Por qué? Porque es que No nos hemos sabido Poner de acuerdo No tenemos Fijo Una meta No todas las personas Tenemos una meta Fija Discúlpenme Entonces El detalle Es que Vemos que Unos cogen Un camino Otro Otro Otros Otros Y no debe ser así Todos en conjunto Debemos de concentrarnos Y luchar juntos Pero es que Siempre nos pasa Que lo demandamos Yo quiero Yo quiero Y yo quiero Pero que vamos a dar Nosotros O sea La unidad Se hace Yo como ciudadana Estoy Comprometida Tenemos el deber Como ciudadanos Nicaragüenses A que se haga Y que se haga Realidad Esa unidad Todos No solamente Esperamos Que venga de fuera Y que ya venga Y se instale No somos todos Y cada uno de nosotros ¿Cuándo? Cuando empezamos Por el respeto La unidad Lo vamos a lograr Cuando haya respeto Pero sobre todo Cuando haya verdad Porque ¿Qué ha pasado En todo este tiempo Han venido personas Que dicen Que van a unir Al pueblo O vienen con promesas O con palabrerías Que al final Son falsas No les nace Y solamente Buscan su interés Propio Un interés personal Entonces ahí Están dañando O sea No pueden venir A hablar de unidad Cuando lo que están Hablando con sus labios Son falsedades Son mentiras Y su única intención En su interior Nada más Es buscar Sus intereses Propios Entonces Ahí está todo Mientras Hablen con la verdad Mientras Haya respeto El uno Hacia el otro Yo sé que no es fácil Porque creanlo O sea Para mí no es fácil Venirme Y sentarme Acá hablar con ustedes Y conversar Tal vez De respeto De unidad Porque en realidad Como dice un video Hay seres humanos Que no colaboran Al respeto O sea Yo lo he vivido Personas que Que no tienen Educación No tienen principio No tienen valores No tienen esa cultura Bonita del respeto Y vienen Y Y Lo irrespetan A uno Tal vez O sea Yo he vivido Varias situaciones Vieron que feo Vieron que duro Y Y Vienen de personas Que Que incluso dicen Estar en esta lucha Entonces Nos hemos convertido En hipócritas Donde yo digo Por ejemplo Por ejemplo Hey Respeto a las mujeres Por favor Este No a la violencia De género Y la violencia La estoy provocando Yo Hacia mi mismo género Cuando hablo De otra mujer Cuando me burlo De ella Cuando Este Me entienden Entonces Todo eso Todo eso Este Todo eso Nos afecta O igual En otros Y yo digo O sea Unos están peleando Por la economía Otro por Diputaciones Por Cargos Por sus puestos Políticos Pero no Ya ahora Casi nadie Postea sobre los presos Casi nadie Recuerda los asesinados Que son más de 700 hermanos Que tenemos Y vean que Al menos ahorita Que ya viene Este abril Estamos Que nos pongamos Las pilas En 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 diferentes Lugares del mundo Donde nos encontramos A manifestarnos Nos salgamos Manifestémonos Declaremos Que en Nicaragua Nada está normal Que en nuestro interior Cargamos ese dolor De que con permanencia Están lastimando A nuestro pueblo Como lo están lastimando Con los asedios Con la persecución Con los secuestros Con todo lo que está viendo Cada uno Cada día En Nicaragua Eso nos duele A nosotros No seamos indiferentes Vean los precios De las canastas Básicas Los precios De los combustibles Eso no es normal Eso no es agradable En todo lo que ocurre Ahí en las fronteras La corrupción Tan grande Que hay Que el ejército Se encuentra A los coyotes Que están pasando A las personas Y ya se tienen Un arreglo Y solo se sacan El dinero Y se lo dan Al ejército Y ya Pasa Normal O sea Si O sea Las personas Que están cruzando Por un lado Les sale bien A algunos Porque no están Pagando examen De COVID No están pagando No se que Pero la corrupción A donde va Todo ese dinero A donde va Todo el dinero Que no justifican En cada una De las municipalidades En cada una De las alcaldías Son más de 150 y tantas Alcaldías No creen Que es un Córdoba Los que Ellos administran Son millones De Córdobas De nosotros Vean Vienen Provienen Esos impuestos Provienen del pueblo De cada vez Que usted Toma un Córdoba Para ir a comprar Un pan Un churrito De todo ahí Nos están jalando Esta gente Nos quiere dejar De viaje Sin sudor Sin suspiro Sin nada Y la gente Mucha gente Está como normal Como si nada Están viendo Como alteran Los precios Como Tanta corrupción Que hay En cada una De las alcaldías Del frente Sandinista A la gente No le rinden Cuenta O sea Se lo digo Porque estuve Trabajando Tres meses De concejal En abril Que era el cuarto Gracias a Dios Que renunciamos Yo no me consentía Poder estar en la misma mesa De los que daban De los que daban Ordenes Que nos golpearan A los manifestantes Yo no me consentía ¿Me entienden? Pero esta gente O sea Lo que se roba Son mucho Yo he visto casos De personas Que han llegado A trabajar A la alcaldía De mi municipalidad Este O sea El municipio Donde 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 yo vivo Que entran Con una mano adelante Y otra atrás Hay una muchacha Que vivía Hasta en una casita Prestada de madera Luego que entró A trabajar A la alcaldía Tienen fincas Tienen Este Motos Tienen vehículos Tienen todo No es que yo envidie Las cosas materiales Porque yo no soy materialista Pero si O sea Existen maneras Como trabajar Para obtener Esas cosas Y es injusto O sea A costilla Del sudor De la gente De esos campesinos Que les cuesta Tanto Ganarse El pan De cada día Por eso Es que el día De hoy Vemos que Los campesinos Tienen muchas tierras Hectarias Montones Docenas Centenas De 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 tierras Pero que pasa Usted no los va a ver Como que progresar Por que Porque Ellos cosechan Lo que les produce La tierra Eso mismo Lo invierten En foliar En fungicida En chapear En todo Lo que es Mano de obra Y todo Lo que hay que Meterle a una finca Este Ahí mismo Lo invierte Entonces Quien está Regulando Los precios De los productos De la producción Que saca el campesinado Nadie Allá Como les digo En mi municipio Este Pues lo único Que les importa Es que les paguen Los impuestos Y ellos Estárselos robando Claramente Son unos ladrones Aparte de que Este Son Son Este Cómplices De los asesinatos Y muchos De ellos Como el alcalde De Estelí Sadrach Celedón El de Ginotega Todos esos nombres No los hemos olvidado Para nada Muchas veces Ellos quieren Que nosotros Olvidemos Ellos quieren Que nosotros Nos lo mencionemos Pero no se nos Olvida Que ellos Daban la orden Y nos agarraban Las armas Para ir a dispararle A la gente Aparte De los millones De Córdobas Que le roban A nuestro impuesto Perdón Que le roban Perdón Que le roban A nuestro pueblo Por medio De los impuestos Es increíble Es que la gente Lo ignora O sea O tal vez dice Ah pero Pero por ejemplo Si de día es Córdoba Lo que yo aporto Solo son Este Es el 15% De 100 Córdobas Que usted paga algo 15 Córdoba Le va de impuesto Al gobierno Aparte de otros impuestos El IBI El no sé qué Tantos impuestos Que ahora le están poniendo Entonces a veces dice Ay pero solo son 15 Córdobas Que tienen Ellos de 15 en 15 Peso en peso Están acumulando Para seguir reprimiendo Al pueblo Vean cuántas Armas Tantas armas Pesadas Que sacaron O sea Compraron un tanque Y como dice la canción La gente tiene hambre Y ellos decidieron Invertirlo en tanques Para qué queremos tanques Para qué queríamos Esos árboles de la vida Los chayospanos Que hoy conocemos Están haciendo A nuestro país Un desastre Como si fuera Una finca Y ellos Dan orden Y hacen lo que quieren Pero Qué podemos hacer Usted Y yo No nos acostumbremos No nos acostumbremos No nos acostumbremos A la miseria A que Ah bueno Este Cuando yo era pequeña Comía arroz y frijoles Hoy para mis hijos Yo solo justo Para el arrocito No nos acostumbremos A eso Somos un país Tan rico En tantas En tantas cosas Como los recursos naturales Que por cierto Por cierto Ahora si usted Siente más calor Déjeme contarle Que es porque Que el ejército criminal sandinista Se ha encargado De despalar Todas nuestras Maderas preciosas Nuestros recursos naturales Esas montañas vírgenes Que teníamos En Dipilto En Madrid En Nueva Segovia En todo el país Ellos se han encargado De sangrar al pueblo Porque ellos saben Que al final Se les acerca Y no porque yo esté fijada En que confío Sigamente Tengan unas elecciones O sea Nunca he visto Que una dictadura Se derroque Con votos Y más bien La gran manera Como se está exponiendo El pueblo Pero No seamos indiferentes No seamos indiferentes Ante la situación Que se está viviendo Y ante lo que pasó Porque Abril Vive hoy más que nunca Entre nosotros No lo olvidemos eso Abril somos nosotros Abril es hoy Abril fue ayer Abril es mañana Abril va a ser por siempre ¿Por qué? Porque no han sido uno Ni dos hermanos Que nos asesinaron Fueron muchas personas más Y esa sangre Está clamando Por justicia Esa sangre Está clamando Porque hay una justicia Una justicia verdadera Una justicia verdadera No una justicia digna Sino una justicia real Nosotros queremos Vieran que Bueno Muchos de ustedes saben Que yo emprendí esta lucha Desde hace tiempo Quizás unos digan Siempre lo mencionas Estoy muy orgullosa De eso Tampoco no menosprecio A las personas Que a partir de Abril De Abril acá Se indujeron Por el camino correcto De la búsqueda De la justicia Y la democracia En nuestro país No es así Porque yo respeto A cada uno De mis hermanos Desde el momento Que usted dice Este dictador Es asesino criminal Y no me gusta Cómo está manejando El país Cómo lo están pisoteando Y cómo han hecho De nuestro bello país Una cárcel Desde el momento Que usted dice eso Se convierte en mi hermano Entonces este Vieran que Que de hace tiempo Nunca me han gustado La injusticia Las violaciones A nuestros derechos Humanos Más que todos Al campesinado Luego en Abril Lo hicieron Con el estudiantado Estos estudiantes Que hoy Yo digo Estas personas Tantas personas Que hoy se están tirando A candidaturas Porque Porque anteriormente O sea Tenemos esa cultura De que Y hay un video Yo lo dije Hace como tres años De que al pueblo Solo se le busca Nada más En septiembre Octubre Del año electoral Pero después ¿Qué pasa Los demás meses Los demás años Se olvidan Se olvidan De eso Aquí por ejemplo Supongo que van a Venir los candidatos Como que Para mayo Junio A ver que se pueden conquistar El voto Del exterior Como es La diáspora Y exiliados Pero nadie O sea Nadie gestiona Aquí vieran Que gracias a dios Este se puede Tener la oportunidad De tener contacto Con la asamblea Legislativa Con los diputados De este país Tal vez hacer enlaces De como Este Hacer muchos proyectos No queremos O sea No queremos Tampoco que la gente Se acostumbre A que usted le tiende Que ellos tiendan La mano Y usted le va a dar Le va a resolver La vida Y le da alimento Le da ropa Le da todo Si está bien Porque Tenemos necesidades La verdad Aquí hay muchas necesidades Si usted no cree Venga Se camine ahí Por el parque La Merced Siempre va a mirar Personas Un grupo de personas Que duermen en la calle Y de lo que les pueden Ellos se alimentan Yo una que otra vez Cuando Yo puedo Pues llego No es gran cosa Lo que se le No es grande El apoyo Que se les puede dar Pero es importante Que ellos sepan Que no están solos Que no lo hemos abandonado Saludos Don Arnoldo Gracias Recibo 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 Todos esos deseos Gracias Hasta allá Estados Unidos Ariel También hasta Estados Unidos Mi hermano Sander Por aquí está Doña Eli Porque no me ha No me ha puesto Un comentario Gracias Las personas Que todavía están Por acá Y este pues Usted se puede Dar una vuelta Como le decía Por ahí Usted va a ver Va a ver Que aún Existen Varias necesidades Pero Yo digo La incapacidad De gestión Deberían De buscarse Recursos Como para que O enlaces Que se yo Alianzas Acá en este país Para que Esos chavalos Que fueron Este Expulsados De las universidades Y que hoy Se encuentran Exiliados En diferentes países Tengan oportunidad De estudiar Mediante Becas Hacer No sé Alianzas Podría decirlo Para que Los chavalos Sigan estudiando Aquí hay muchos O sea Yo los conozco Yo los conozco Perfectamente Incluso yo Si yo tuviera la oportunidad De seguir estudiando Lo haría Tengo mi cuarto año De contaduría pública De Nicaragua Y ese cuarto año Empecé a estudiar Derecho Pero No No la terminé Tristemente Pero aquí hay muchos Chavalos Que fueron expulsados De las universidades Y que tienen Toda esa capacidad Toda esa energía Para estudiar Sería bien bonito Que se les apoyara O sea No les estamos pidiendo Que se saquen Dinero de su bolsa Y se lo den Aunque si pudieran Claro que está bien Pero de una manera Sincera Sin esperar Recibir Algo a cambio Doña Mayden Un abrazo a usted Salud Un fuerte abrazo Bendiciones Igual para usted Me alegra muchísimo Que esté por acá Créame lo que me da Mucha alegría Gracias Doña Eli dice Pues aquí estoy Firme con ustedes Así es Eso es lo que me gusta Eso es lo que me gusta Nuestra gente No se raja Por nada Podemos estar como sea Pero no nos van a ver Doble La naturaleza De tener en nuestras memorias Nuestros hermanos Ellos murieron con valor Poniendo el pecho Murieron firmes Murieron de pie Para que usted y yo No sigamos No sigamos de rodilla Ante estos criminales Asesinos Y siempre les digo Si usted tiene la oportunidad De apoyar ahí A las madres De nuestros presos O de nuestros asesinados Hágalo Hágalo Vieron que ella O no tanto Lo económico Tal vez Porque si La están pasando Bastante complejo Pero con una palabra Con una llamada Con un mensajito Ahí Qué bonito Tener esa comunión Que la tengamos Entre nosotros Con sinceridad Claro Claro Con sinceridad Porque vamos ¿Por qué? Porque nos han destalado Todos nuestros recursos Naturales Precioso Entonces Obviamente Hace que Que Se sequen Las fuentes De agua Luego no vamos A tener agua Luego este Cada vez más Se complica todo Entonces no me digan Que todo lo hago Política Y cuando uno dice Estoy Me gusta la política Estoy involucrada En la política Uno no quiere decir Que quiere un cargo Público O que quiere algo No La verdad no Hay veces que Agradezco el apoyo Que nos han dado Muchas personas Pero la verdad Que Como dice Nairobi El pueblo No nos debe nada Nosotros le debemos A nuestra patria Nosotros le debemos Ser buenos hijos Buenos hijos Echarnos la patria Al hombro Y la otra vez Les decía ¿Qué es echarnos La patria al hombro? Es mostrar Es mostrar Que somos buenos hijos De nuestro país Es mostrar Nuestros valores Nuestros principios Un cambio de cultura Total Porque Yo vine a este país Me sorprendí Como la gente Hacía fila Y de uno en uno Se subía a un bus Algo tan sencillo Tan mínimo Y usted vaya a Managua A tomar una Una ruta Allí en la primero de mayo O en el O en el mercado oriental Vamos a ver Las que casi lo Casi lo estripan A uno O sea Cosa tan sencilla Que ahorita incluso Nos dan risa Pero que no debería ser así Tenemos que tener Un cambio de cultura Un cambio de mentalidad Estar abiertos A esos cambios Claro que no es tan fácil Porque hasta uno Se desespera Yo aquí A veces casi me le quiero Pasar ahí en la fila Y meterme Pero no Sé que no es así Y que nuestros hijos Crezcan en algo distinto Ahí en nuestro país Entonces todo eso Depende de nosotros Esos cambios O sea Cosas tan mínimas Tan pequeñas Claro está Ningún gobierno Le ha importado Invertir en educación Porque para ellos Es mejor Que el pueblo Este ignorante Porque de esa manera Ellos Nos tienen Con su vota Opresora Ahí aplastándolo Y nosotros Tranquilos Pero no Este Cada vez que nosotros Podamos Aprendamos más Pongamos más En práctica Esos valores Que parecen Que hoy Están En peligro De extinción Dice Paisana Tirame Un caliche Nica Soy bien mala Para eso Don Arnoldo No lo escribe uno Si usted me lo escribe Yo lo digo Gracias La verdad Que es Es bonito Pues Que compartamos Ustedes con sus comentarios Me comparten De su tiempo También Gracias Bueno Este Bendiciones A cada uno De ustedes Yo hasta acá Nomás me quedo Recuerde Sobre toda cosa Guardada Guarda su corazón Porque de él Mana la vida Y lo que queremos Vida Para Para ver Que nuestro país Se haga justicia Una justicia real Que nos ha costado Tanto Dolor Tantas lágrimas Sudor Sangre Pero Aquí estamos Vamos a seguir avanzando Siempre Gracias a cada uno De ustedes Por sus comentarios Yo por aquí me quedo No sé cuánto me demore Pero bueno Gracias siempre Este Buenas noches Y gracias a cada uno Gracias 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 A cada uno De los Que me dejaron comentar